Su tema, ¿dónde se da el desarrollo económico y social como resultado de una migración? Con su permiso, distinguidos integrantes de la mesa, un lado calificador, apreciables compañeros, participantes, amigas y amigas. Para analizar el tema que en este momento me dispongo a disertar, vale la pena plantear dos aproximaciones para entender en dónde se genera el desarrollo producto de la migración. La primera aproximación nos señala que aquellas naciones que exportan migrantes permiten poner a disposición de aquellas sociedades que los reciben, mano de obra y conocimientos. Reciben a cambio un porcentaje de la renta del trabajador, la cual no se destina al consumo ni se destina tampoco al ahorro dentro del país en el que se encuentra, sino que mediante las remesas regresa al país de origen del migrante y permite en su territorio, si la inversión, si se dedica evidentemente al ahorro o el consumo interno, permitiendo así la demanda agregada dentro de la nación de origen del migrante. Si nosotros analizamos a partir de los datos del Banco Mundial para el año 2007, el principal país que emitía remesas, del cual salían las remesas, es precisamente Estados Unidos con 42 mil millones de dólares. Los principales países que recibían esas remesas, en el orden en que lo presenta el Banco Mundial, son la India, China y nuestro país México. Entonces vemos que desde esta perspectiva, los países que se benefician de la migración son aquellos que exportan migrantes. permiten, por un lado, el consumo interno con una riqueza que no se generó en su territorio, y por otro, la disposición de crédito bancario para actividades productivas, si es que este se destina al ahorro. Sin embargo, en otra visión mucho más amplia, encontramos que el país que verdaderamente se beneficia, desde el punto de vista del capital humano, es precisamente aquel que recibe a los migrantes. Esto es así por dos razones. Primero, porque los conocimientos que se ponen a disposición en su mercado, son aprovechados para la cadena de valor y para permitir que dichos conocimientos generen el crecimiento de esta economía. El caso de México es particularmente ilustrativo. De acuerdo con estudios de BBVA, la institución financiera de bancos, la migración en nuestro país representa una especie de transferencia hacia los Estados Unidos. El 20% de los doctores que se titularon en nuestro país, actualmente radican en los Estados Unidos y benefician a esa economía. Es además, desde otro punto de vista, una transferencia económica, porque el gasto público en educación, de manera indirecta, representa para estas personas preparadas aproximadamente 6 mil millones de dólares que no se están invirtiendo en nuestro país desde el punto de vista del capital humano, sino que permiten el desarrollo de los Estados Unidos. Desde esa perspectiva, entonces encontramos que el desarrollo y los beneficios sociales y económicos se veneran en la nación que recibe a los migrantes. La pregunta toral de todo discurso serio debe de ser ¿Por qué los migrantes abandonan sus naciones y orígenes y se van en busca de expectativas de empleo? La realidad, señoras y señores, no tiene que ver con el liberalismo, como se ha dicho demagógicamente en esta tribuna. Tiene que ver con el hecho de que existen instituciones políticas, como señalan Pedro Massimogul y James Robinson, en por qué fracasan los países que no permiten la inversión, que son sociedades extractivas en donde aquellos que trabajan reciben pocos recursos y son las entes las que a través de monopolios fomentados por el Estado permiten el empoderamiento de ciertos grupos aristocráticos. Si queremos que nuestros migrantes, si queremos que nuestros conciudadanos se queden en nuestros países, entonces cambiemos la mentalidad que tenemos. Es tiempo de reducir la intervención estatal, de rediseñar las instituciones y de permitirle en libertad el crecimiento a nuestros países. Porque aquí, en donde está la felicidad, también estamos nosotros.